Cada vez que nos das por muertos, aparecemos más fuertes Con las garras del equipo y el coraje de la gente La misma que nos abandonó, la misma que estuvo ahí Aguantando la mala racha, dos años malos viví Pero aquí estoy, yo, siempre en pie A pesar de las críticas, el amor nunca se fue La hinchada al jugador número 12 Buscando y dando guantes con el poder de las voces Y todas juntas dando aliento siempre Porque todos sabemos quiénes somos y cómo es la gente Que viste estos colores y los respeta Que no los cambie nunca, esto no es una jugarreta Un sentimiento eterno que le da razón a mi vida Tanta historia contada y vivida, eso no se olvida Por un lapso, malo de derrota Seguimos estando aquí y eso es pa' callar boca Que hablan de más porque tiene el humo subido Que se atreven a compararse y alcanzarnos no han podido De atrás pica el indio pa' campeonar De la mano de la garra, dos juntos a celebrar A pesar que la intendenta madre no quiera La que vete pa' sea vieja y de cualquier manera Ver a nuestra gloria y ver volver bandera A los bombos y las fiestas, aunque tú no quieras A pesar de todo, esta gente calienta Tres años y campeonato, nuestra pasión ya se incrementa No te das cuenta que seguimos aquí Con las garras de siempre para sacarte de allí Donde tanta dirigencia mediocre logra contigo Hace tanto negocio con mi club y soy testigo Yo lucho, tú luchas, por salvar lo nuestro Coloco lo querido, es el sueño del maestro David Tarizano, hermano y fundador Guía y pilar de lo que nos une por amor Quieres al igual que nosotros recuperar La esencia del cacique como el club popular Esta gente está contigo, a pesar de todo Lo malo que blanco y negro trajo De cualquier modo, seguimos unidos Llenando las canchas Sé que en cualquier momento llegará nuestra revancha El pueblo se une y sigue intacto Alentando, dejando la vida exacto Vamos todos juntos, cantemos con más fuerza Levantemos a Colo-Colo que es torre Ayer comienza el sueño por la treita Sigue en pie, perder malos campeonatos Nos hace perder la fe Aquí estamos los de siempre, los reales Los guerreros de Cora alentando Vos, dale Aquí estoy presente A pesar de todo No te abandono A pesar de todo Te sigo a todas partes A pesar de todo Contigo más que nunca no te cambio en ningún modo Aquí estoy presente A pesar de todo No te abandono A pesar de todo Te sigo a todas partes A pesar de todo Contigo más que nunca no te cambio en ningún modo Las cosas no son como antes Han empeorado Un grupo de mafiosos Actúan como infiltrados Tratan de lucrar Con la pasión de la gente Incrementando sus acciones Robando como delincuente Eso me da más fuerza Me da más convicción Para recuperar al club Que se robó mi corazón Cada vez más seguro De lo que siento Estoy como fuerza Pa' defender mi sentimiento La historia de un grande Que ahora está en el piso Tratemos de levantarlo Todos juntos Aviso Que yo no dejaré Que continúe esta situación Hay que hallar a blanco y negro Esa es la solución A todos los problemas Eliminarlos de raíz No estoy solo en esto Me acompaña la mayoría del país A pesar de todo Colo Colo Nuestro vicio Disponerse al empresario Que pa' él es un negocio Aquí estamos Luchando y cantando Siempre con más fuerza Al cacique levantando Hay que hallar estos Cuidado de lo dirigencial Hay que hallarnos A patar la raja Del monumental Colo Colo Nuestro Así lo hizo Arellano Un equipo que nos convirtió En hermanos Y ahora más que nunca Vivo alentando Y a pesar de todo No me cambio ni cagando Aquí estoy presente A pesar de todo No está abandono A pesar de todo Te sigo a todas partes A pesar de todo Contigo más que nunca No te cambio en ningún modo Aquí estoy presente A pesar de todo No está abandono A pesar de todo Te sigo a todas partes A pesar de todo Contigo más que nunca No te cambio en ningún modo Estar en mi enfermedad Colo, colo, mi enfermedad En mi pasión, mi vida Transisten pura para esto y para ti es la única salida Me contagié desde que nací De esta enfermedad Susito más pasión, aguante locura Y es la verdad, así tan mal como los vivos Lo asumo, como colo, colo Sentimiento, no hay ninguno, no hay antídoto Que calme toda esta pasión Soy adicto a esta droga y no hay rehabilitación Que pueda sacarme de este mundo en blanco y negro Más negro que tanto el corazón como el cerebro Mi cuerpo, mi alma Están contagiados con el virus Colo, colo, que toda mi vida he respirado Locura sin fin, sin medicamentos Que puedan cambiar Estos sentimientos de un carrero Que toda la vida la vivió así Porque nací con los colinos, guerrero Voy a morir, esa es la ley Mi ley, tu ley Alentemos con más fuerza para seguir siendo el rey De copas, de festejos, contagiando a más gente Una cuarentena de guerreros se hace presente Frente a esta sociedad que los quiere eliminar Jamás, nunca, nos van a callar Resistencia, alba, en pie de guerra Contra blanco y negro, ladrones, hijos de perra Así nomás Tantas veces celebré, tantas veces yo reí Tantas veces que lloré y otras tantas que sufrí Colo, colo, tu provoca esto Sentimiento inigualable, pico lo que diga el resto Tantas veces celebré, tantas veces yo reí Tantas veces que lloré y otras tantas que sufrí Colo, colo, tu provoca esto Sentimiento inigualable, pico lo que diga el resto Colo, colito, te conocí gracias a mi viejo Tantas pláticas del algo recibí cuando me andejo Serte fiel, como mi viejo lo haría En las buenas, en las malas, en las peores ¿Y quién diría que todas tus palabras recayeron en mí? Transformándome en colo, colino y corazón hasta el fin Pasión que la heredé de que me dio la vida Y que mejor que llevarla a cabo todos los días Colo, colo, querido, me duele verte así Sin ese espíritu que conocí cuando nací Pero no estoy pa' criticarte, estoy pa' alentarte Y yo sé que con nuestra ayuda tú podrás levantarte Salgamos todos juntos de ese hoyo victorioso Con fuerza, garra y corazón, sacaremos a son mafiosos Tanto esta ropa de viejos concesulares Colo, colo, de la gente, vamos Ahora más que nunca contigo, colo, colo Un verdadero bicha jamás te deja solo En las buenas, en las malas, en las peores estamos Esa es la diferencia, dale, casi que vamos Ahora más que nunca contigo, colo, colo Un verdadero bicha jamás te deja solo En las buenas, en las malas, en las peores estamos Esa es la diferencia, dale, casi que vamos Este pendejo que siento largo locura Tantos años hasta ahora y esto aún perdura No se quiebra, no se dobla, no se tranza Jamás pasión por los colores y al insignia Verás que soy un guerrero de Cora Que nunca deja solo a Colo-Colo en toda hora del día Este mal momento me lo banco Porque en mi corazón yo llevo el negro y el blanco Colo-Colo querido, sigamos pa' delante Con tu fiel hinchada es el apoyo más importante Vamos todos juntos, salgamos de esta Que la voz del hincha es la voz más honesta La voz del pueblo y la mía coincide Colo-Colo querido, en mi corazón tú vives Desde el día uno hasta la fecha Soy Colo Colino y por eso Tantas veces celebré, tantas veces yo reí Tantas veces que lloré y otras tantas que sufrí Colo-Colo, tú provocas esto Sentimiento inigualable, pico lo que diga el resto Tantas veces celebré, tantas veces yo reí Tantas veces que lloré y otras tantas que sufrí Colo-Colo, tú provocas esto Sentimiento inigualable, pico lo que diga el resto I can't fall down on my knees And apologize to you Cause that ain't my style I can't fall down on my knees And apologize to you ¿Qué? 2013 Esta es la pasión del pueblo Todos saben cuál es, hermano Son dos colores Un emblema Un corazón, una pasión Un sentimiento Millones de mentes, de más alentando Al Colo-Colo La vida es una Al igual que esta pasión Ella pone el corazón Por Colo-Colo mi obsesión Que me empuja más y más Es la enfermedad sin cura A la mierda, a la cordura Yo vivo con mi algo locura De corazón Yo lo siento, parte de mí Aunque tú no estés jugando Pasión que no tiene fin Sentimiento inigualable Que no tiene explicación Si no lo sientes, no lo entiendes No existe otra razón Algo siniestro Que recorre por mis penas Contagiándome de alegría Aguanta y me envenena Con el virus de la pasión Que tiña en mi corazón Al igual que mi vida completa Dándome la sensación De garras, coraje Empuje y aguante Transformándose en el sentimiento Más importante La vida de un carrero Que recorre el país Siguen a Colo-Colo Porque eso lo hace feliz El que entiende lo que digo Para mí es un hermano Y si no comprendes Cagaste, no hay mano Somos una familia Porque todos sentimos lo mismo Estamos las buenas, las malas Diferencias, tu modismo Esa es la diferencia Que nos separa de los demás Morimos por nuestros colores Y traicionarlos jamás Esa es la pasión del pueblo De la oscura, el calador Surá, fleco, loco, loco Para mi negro es su color Nuestra pasión no se compara De una bola única Aún en tiempos de crisis Ganamos la asistencia pública La cancha donde juegue Esta gente está contigo Sé de día, noche, tarde Solo y viva, yo te sigo La pasión del pueblo Mueva la masa Del país completo Una avalancha al bacarraza Dando clases De aguante Si nuestro equipo pierde Seguimos siendo el gigante Los mismos de antes Porque nadie nos supera En tribunas, en copa Aguante, muéranse Lista de espera Porque esperarán toda su vida Por superar al cacique Perras no se piquen Así lo vivo yo Porque esta pasión no muere Está lo mismo el día Domingo, lunes o jueves ¿A quién le importa eso? Lo importante es otra cosa Cargar el mío en el pecho La sensación más hermosa Que siento como hinchas Ser club de mis amores Para mí es un orgullo Utilizar tus colores Porque somos canaván Cacique, pasión popular La vida le pone la luz Cacique, te quiero de verdad Esta es la pasión de fuerza Campeón, campeón, campeón Campeón, hay uno solo Se llama Tolo Tolo No sé cómo empezar Me siento triste Blanco y negro un chiste Sea donde la viste El club de Colo-Colo Es el club de la gente Del esforzado, el trabajador Y lo humilde, el independiente El que sufre cuando Colo-Colo Tiene una derrota El que siente los colores Y no cree en las palabrotas De mafiosos Que dicen ser del colo Y no hacen nada Por ayudar, solo lucrar Paren la weá Respeten la historia De nuestro club social Tradición, el orgullo Formado en el monumental Su identidad Está siendo manchada Por los billetes De una mafia organizada Delincuentes con corbata Que actúan por amor Por amor a los billetes A sus acciones Y al dolor de la gente Que por sobre todo Va al estadio Alentada con los colitos Pa' que salga de este calvario Pero con los colitos No levanta cabeza Desde que la S.A. llegó Perdimos la destreza ¿Dónde está esa alma Del guerrero, luchador Esa alma que no se rendía Hasta ser vencedor ¿Dónde está ese colo colito Que juzgaba por honor? Que corrías al cansancio Y lo hacías por amor A la camiseta Vienes yo contigo Estos mafiosos culiaos Que tienen A nuestro club Envenenados Siento pena Siento rabia Pero no pierdo el orgullo Que siento hacia mi equipo Todos mis chiles tuyos Todos chiles te siguen Y se banca este mal momento En las peores te amo Yo creo ese argumento Saldremos adelante A blanco y negro Le daremos muerte Sentimiento único El que siento por mi equipo Una pasión que no se cuenta Y no es de cualquier tipo Sino una más allá De la que tú imaginarías Si no eres como yo Un carrero todos los días De mi vida Esto es más de lo que esperas Con los golos todos los días Así es mi vida carrera Lo te puedo explicar Para qué Si no lo entenderías Yo lo vivo Lo respiro Lo palpito ¿Y quién diría? Que ya 25 años Llevando líneos en el pecho Cargándolo con orgullo Y eso ya es un hecho Que esto lo vivo Prácticamente cada segundo Con lo que esto puede perder Pero yo nunca me confundo Sigo fiel Aún en tiempos malos o peores Total yo sé querer Y seguimos siendo los mejores Un orgullo que supera Toda expectativa Lo disfruto al cien Y será así mientras viva Defenderé Este sentimiento Que no tiene explicación Y lo llevo yo bien dentro Del corazón Un corazón de guerrero Que entrega su vida Por su equipo Y lo hace por el cero Sentimiento único Pasión inigualable Colo, colo, querido Sentimiento incomparable Y amor por los colores Eso no es transable Colo, colo, chile ¿Qué más? No se hable Sentimiento único Pasión inigualable Colo, colo, querido Sentimiento incomparable Y amor por los colores Eso no es transable Colo, colo, chile ¿Qué más? No se hable De sentimiento por el algo No tiene explicación Solo una razón Sentir en el corazón La pasión Envuelve mi vida Dándole el sentido Que necesitas A pesar de los años Y todo lo ocurrido Colo, colo, querido Ahí yo estoy presente Siempre empujando Alentando eternamente Incondicional Es el amor que entrego Mi vida es el cacique Esto no es un juego Forma parte De mi día a día Pasión por tus colores Cárgalos con honores En filosofía Te llevo Desde que nací Así crecí No me arrepentí Y todos por ti Gran cacique Pasión de mi vida El único que no traiciona Y esa es mi salida De escape Ante todo el adverso Colo, colo, querido La pasión más grande El universo Sentimiento único Pasión inigualable Colo, colo, querido Sentimiento incomparable De amor por los colores Eso no es transable Colo, colo, chile Que más no se hable Sentimiento único Pasión inigualable Colo, colo, querido Sentimiento incomparable De amor por los colores Eso no es transable Colo, colo, chile Que más no se hable Sentimiento único Sentimiento único No somos los mismos Nos están robando la ilusión Y por eso mismo ahora soy yo El que les va a pedir algo Colocolinos, levantémonos El club es nuestro Para eso se creó Comprometámonos, unámonos más que nunca Defendamos lo que es nuestro Nuestro club es del pueblo De los que menos tienen De los más humildes De los esforzados Debemos recuperar la pasión La alegría, la dignidad El club es de ustedes No pueden quedarse de brazos cruzados Viendo como lo hacen desaparecer Fuera, fuera, blanco y negro Fuera, no descansaremos Hasta que se muera Club de David lo está destruyendo Y con eso, poco a poco yo me estoy muriendo Fuera, fuera, blanco y negro Fuera, no descansaremos Hasta que se muera Club de David lo está destruyendo Y con eso, poco a poco yo me estoy muriendo El club de nuestras vidas está envenenado por dentro Con ladrones y vergüenza que juegan con el sentimiento De toda nuestra gente Eso es bochornoso Paren de reírse en nuestras caras Mafioso Se llenan los bolsillos de plata A costa nuestra Te importa una baja Al club eso es lo que te muestras Por débiles y baratas contrataciones Lo han hecho inundando hasta más de 30 ocasiones Paren de serles daños A con los colitos por favor Venimos en descenso de mal en peor ¿Hasta cuándo creen que esto es un negocio? Vamos cabros, únanse, háganse socios Saquemos alcance de los malos de raíz Recuperemos al colo, el más grande del país Todos juntos hacemos la fuerza Somos la voz del pueblo Dentro de este sentimiento yo me desenvuelvo No permitamos que esta mafia nos derrote Seguimos en pie de guerra hasta agarrarte del tocote Puto blanco y negro, ¿qué le das a nuestro equipo? Seguimos acumulando radias pa' sacar a todos estos tipos De una vez por todas hagan su negocio en otra parte Yo en nuestro club, nuestro estandarte Nuestro equipo es blanco y los niños en color madre Tanto con jugadores como dirigentes con su madre Creen que no me doy cuenta cómo se hacen millonarios Hablando de colo-colo solo con fines monetarios Fuera de nuestro club, nuestra gente no les compra Sabemos de su negocio, escondidas, nada nos asombra De lo que pueda pasar si no hacemos algo Va a sacar a todos conches su madre Yo sé lo que valgo Sé lo que vale mi club y lo que vale mi chada Y lo que vale blanco y negro, pura mierda acumulada Edionda, como todo mafioso, estafador Recuperaremos a nuestro club, sí señor Limpiaremos a fondo hasta que se vea transparencia Mientras tanto malos resultados hacen perder la paciencia Ahora nos gana cualquier equipillo El plantel de hoy no la moja y no hay brillo Blanco y negro te daremos muerte Y espero nunca más volver a verte Fuera, fuera, blanco y negro, fuera No descansaremos hasta que se mueran Club de David lo están destruyendo Y con eso, poco a poco yo me estoy muriendo Fuera, fuera, blanco y negro, fuera No descansaremos hasta que se mueran Club de David lo están destruyendo Y con eso, poco a poco yo me estoy muriendo Que se vaya blanco y negro Se lo pido por favor Esos son los sinvergüenzas que están arruinando nuestra institución Que se vaya blanco y negro Se lo pido por favor Esos son los sinvergüenzas que están arruinando nuestra institución Estos son los sinvergüenzas que están arruinando nuestra institución